Un panorama absolutamente improvisado. Estos son los mejores panoramas. ¿Pero por qué te mareaste? No, no, no. Es que me da frío y se apribe. Es que la playa es muy peligrosa. Es que la playa es muy peligrosa. Es muy peligrosa. ¿Pero qué? ¿Cómo que te puede depredar? No. ¿Hay más? Es que se me durmió la mano derecha y el pie derecho. Vamos a averiguar cuánto tiempo dura esto. Porque me parece que puede durar años. Acabo de salir y me hicieron unos tatuajes. Me hicieron un escáner y me hicieron unos tatuajes y me advirtieron que dolían. Y son unas marcas que siempre va a haber que respetar cada vez que yo venga a hacer una radioterapia, que va a ser todos los días. Te tengo esos pelos, bravo. Bravo. Hay veces que uno tampoco puede intervenir tampoco, Fran, en el ciclo de la vida y en la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!